bueno muy buenas tardes a todos y vamos al inicio a nuestro ataque relacionado con el sistema de administración de la tierra y les presento excusas a las personas que escuchar o abrir el mensaje de ayer en el cual les manifestaba algún inconveniente que tuve relacionado con un lugar donde un corregimiento de la ciudad de medellín donde contaba con muy buen internet yo había previamente pues te ha locado el tema con la universidad y definimos entonces enviarles un enlace para que nos conectamos el día de hoy damos inicio entonces y antes de continuar con el tema que nos compete al día de hoy vamos a dar un pequeño contexto de lo que hemos tenido un resumen tratando en los encuentros anteriores donde dijimos que el sistema de administración de tierras es un sistema un término relativamente nuevo que poco hemos hablado de él hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con el catástrofe de propósito con todas las herramientas del sistema de ADM y del sistema de administración de tierras poco hemos hablado pero que esos elementos del catástrofe de propósito como el largo y hacen juegan un rol importante en el sistema de administración de tierras habíamos dicho que este sistema de administración de tierras combina una serie de actividades pues que ya existen en el país que no es una herramienta en sí que no pretende crear una herramienta adicional de una plataforma adicional pero que se se alimenta de información que tenemos ya y lo lo que se pretende es condensar esa información utilizar esa información en su lugar para que los distintos actores puedan acceder a ella y sirva como herramienta para la gestión del territorio que para ello nos basamos en el información que ya tenemos relacionada con el registro de la propiedad los levantamientos catastrales la cartografía oficial que tenemos la valoración de tierras y el uso de la tierra y de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial y les decía igualmente que en la administración de la tierra no es un fin en sí mismo pero lo que pretende es apoyar esos sistemas de planeación de planeación del territorio y uno de sus grandes objetivos es precisamente definir una política y una mejor política sobre la administración de las tierras y para esto se combina todo lo que está relacionado con la administración de la tierra incluida con los asuntos agrarios y las reclamaciones de los distintos de los distintos actores de la sociedad y de acuerdo a esto el gran objetivo del sistema de administración de tierras es de la apoyar el desarrollo económico y sostenible del país orientado a una buena gobernanza y estabilidad social hoy entonces nos vamos a detener en saber qué es cómo se crea ese sistema de administración de la tierra en los encuentros pasados y cuáles eran los objetivos bueno pero antes de eso voy a hablarles de los actores y de cuál es el rol que tiene el catastro en ese sistema de administración de la tierra yo les quiero compartir ahorita les voy a compartir una pequeña presentación pero antes quiero hablarles de esas funciones les decía el objetivo los objetivos ser los objetivos del sistema de administración de la tierra pero entonces vamos a hablar de los objetivos para definir cuáles son los objetivos de ese sistema de gestión de la tierra entonces primero tenemos que partir de lo que es el marco polit el marco de la política del sistema de tierras en el país cuáles son esas funciones de la administración de tierras en lo relacionado con la tenencia de las tierras el valor de la tierra y el desarrollo que se le da a la tierra hay que buscar un desarrollo integrado de país en ese en ese contexto cierto los arreglos de la interinstitucionalidad y todo como les decía ahorita orientado a un desarrollo sostenible bueno yo me voy a detener aquí y vamos a hacer alusión a esos objetivos brindar los principales en instrumentos brindar los principales instrumentos de la gestión institucional proporcionar el perfil que permita que permita que revela la elaboración económica de los premios y organizar a través de la recolección de datos la disposición de la información que se tiene en cada previo y ponerlo a disposición de la sociedad desde si entonces que les voy a compartir aquí una diapositiva por favor por favor en en este sentido de acuerdo a que les estoy compartiendo en este momento que la gestión integrada del sábado y para que está orientada a ese desarrollo sostenible del uso de la tierra está basada en las políticas de tierra y la gestión del uso de la tierra y en la información de la tierra estos tres aspectos que ustedes pueden visualizar aquí entonces las políticas para la gestión de la tierra tiene que ver con leyes y políticas pues de los distintos sectores del sector agrícola ambiental y existir vivienda patrimonial recursos naturales luego viene la gestión de la tierra que es la planeación económica y social del territorio que está implementado a través de los permisos pues que otorgan las diferentes autoridades de planeación en lo que está relacionado con los el control urbanístico y la financiación sobre la gestión del territorio y los permisos y licencias de uso que se dan y luego viene en sí la información necesaria para el sistema de administración de las tierras es decir estas dos estos dos elementos son como el insumo necesario que nos va a llevar a condensar ya concentrar esa información en un solo lugar pero que va a tener información relacionada con la tenencia con los valores con el uso con el mapeo catastral la identificación de los recursos naturales y la asignación de utilidad a cada uno de esos precios nosotros aquí nos vamos a encontrar que gran parte de ese insumo como lo hemos venido hablando en clases pasadas está apuntado en la información que nos entrega el catar sobre el propósito yo no voy a tener en el catar sobre el propósito porque ustedes en otras ocasiones han tenido distintos tal incluso tienen algunas clases y algunos cursos pues se detienen hablar del catar sobre multipropósito entonces teniendo en cuenta lo que ustedes conocen relacionado con el catar sobre multipropósito ya saben que hay una una etapa adicional que se dé que la que la de ti en la norma el catar sobre el propósito que es la difusión de la información esa actividad de difusión de la información va a ser uno de los insumos principales para el sistema de la administración de la tierra entonces aquí más adelante vamos a ver que la infraestructura de datos espaciales que existe en el país y que está a cargo del departamento perdón no recuerdo si es del tan y creo que es verdad de datos espaciales o de planeación enseguida vemos y necesita una articulación y esta gráfica es una gráfica que nos permite visualizarlo de una manera claro todo que enfocado por favor sigan aquí con el curso al tema del desarrollo económico y social y ambiental que sea un desarrollo sostenible en el país es una política de estado entonces aquí vemos en el centro la infraestructura de datos espaciales aquí aguantamos desde la información que nos entrega el catar sobre multipropósito la información en el aspecto físico la titularidad de la propiedad y el tema de impuestos estos son los las tres bases las tres bases del catar sobre cierto entonces cuando nosotros definimos que de acuerdo a la infraestructura de datos espaciales vamos a utilizar todas las capas parcelarias y parcelarias que se cuentan con el predio orientadas a todo lo que tiene que ver con la gestión inmobiliaria y el gobierno espacialmente habilitado a través de las distintas políticas recursos servicios y todo lo que ofrece el estado nos conlleva a determinar la importancia de esa articulación entre las entidades que tienen la información necesaria para la administración de la tierra qué pena tenemos interrupción porque allí al lado hay otra reunión entonces espero que no tengamos mucha interferencia bueno yo voy a dejar de compartir pantalla aquí la gente compartir de presentar y vamos a hablar en este momento de un tema importante sobre esa la gestión de la tierra cierto y sobre el sat en general entonces cuál es el ámbito de gestión de la información que se va a utilizar yo quiero que ustedes se imaginen como como estuviéramos un un lugar grande grande en el que estuviéramos guardando toda esa información debidamente separada debidamente rotulada y debidamente identificada por propietario por tipo de predio ubicación por características el tema de dónde está la agricultura dónde están los centros productivos y demás entonces y ese espacio lo vamos a llamar el sat el sistema de administración de la tierra que vamos a tener toda la información necesaria para administrar la tierra pero como les decía antes no está concebida como una nueva herramienta ni tampoco pretende ser una nueva base de datos o una nueva base de información sino lo que pretende es promover la estandarización de los procesos con los que se captura la información con los que se modifican y el uso que se le va a dar a esa información y esa administración de la tierra bajo ese aporte que nos va al saco siempre sin con ese aporte pues que nos lanzan siempre se va a realizar bajo el enfoque de la metodología lado de ustedes también han visto aquí no nos vamos a detener tampoco sobre la metodología del lado porque entiendo que dentro de poco sale alguna modificación entonces vamos a organizar vamos a hablar que si bien no es una base de datos que tampoco es una información pretende tener acceso a esa información y estandarizar los procesos de cómo se captura es decir cómo se crea esa información cómo se modifica y cuál es el uso que se le va a dar a esa información según los aportes que nos da el sat un momento por favor bueno entonces de acuerdo a esa a la información que a esos estándares el aporte el aporte específico a la administración de la tierra bajo ese enfoque del modelo lm holanda como lo conocemos cuya prioridad no es tener una no es tener toda la infraestructura de los datos espaciales que se tienen en la cartografía sino que es lo relacionada con la información real y las decisiones que se tomen con respecto al territorio perdón que no había encendido la cámara para encender la cámara acá con la que nos podamos ver cuando deje de compartir pantalla que estábamos y y y y el otro profesor que está allí en una clase de la cámara que pena como había visto que estaba sin la cámara entonces les decía que estábamos diciendo no es una herramienta tampoco es una base de datos con la cual se pretenda consolidar información sino que lo que se pretende son lo que se pretende es estandarizar todos los procedimientos con los cuales se crea esa información los cuales se modifica y con los cuales se hace uso de la información cierto el aporte del sartre les decía en cuanto al tema de administración de las tierras no está orientado a definir todo lo que requiere el modelo la lo a lo que se al que se orienta es al tema específico de lo relacionado con la información predial y todas las decisiones que se tomen con respecto al territorio sobre el derecho a la propiedad las restricciones que se tienen de la propiedad y la responsabilidad de quien es titular de la propiedad donde me refiero a información predial esa información de predios no a predial de impuesto predial cierto entonces en ese ámbito de lo que les acabo de decir que si bien estamos bajo el enfoque la no el sat no hace no pretende ser todo el enfoque del sat sino que está orientado a la administración de la tierra hay como la gestión de la información se maneja como en tres segmentos uno es la infraestructura de datos espaciales el otro es la infraestructura de datos espaciales de la administración de la tierra que está basado en dos regímenes pues o en dos bases que quitarlas vamos a ver enseguida y los trámites yo enseguida les voy a compartir como un ejemplo de esto yo sé que es un poquito adenso el tema además porque es un tema sobre el que nadie todavía ha empezado a hablar pero que hacia allá vamos bajo esta nueva pues y que esta es una de las metas que se pretende lograr con el uso correcto de la información que se captura bajo la metodología del catástrofe multipropósito entonces les decía que en esa infraestructura de agua en el ejército es que quiere que nos vamos como en tres segmentos uno es la infraestructura de datos espaciales que incluye como tal de la cartografía con los distintos pues así como se cree con sus múltiples modos y con los estándares y la normativa definida para ello lo segundo es ya no la infraestructura de datos espaciales solas sino la infraestructura de datos espaciales de la administración de la tierra que es un modo especial de la infraestructura de datos espaciales es decir tenemos la estructura datos espaciales que tiene múltiples nodos cierto y la infraestructura de datos espaciales de la administración de la tierra es un modo de la infraestructura de datos especiales y eso aunque basada en la información predial y en la relación de las capas parcelarias y no parcelarias que se tienen del peje cierto esta es la prioridad del sap como les decía ahorita dentro de lo relacionado con la gestión de la información para eso entonces necesita como dos bases uno la base predial y otro que es que es como la administración que hacen las autoridades desde el punto de vista de los aspectos físico jurídico económico y fiscal del predio que tienen que ver con lo que es el catastro en sí y lo otro es la base de la información que tienen un régimen especial que es información sobre la tierra que tienen algunas autoridades con competencias especiales a nivel territorial y que afectan esa base predial de la cual acabamos de hablar entonces que son esos por ejemplo lo que son áreas protegidas lo que tienen que los planes de ordenamiento territorial la definición de zonas de riesgo ser entonces y la forma como se registran se registra esa información específica de los predios o sea ya no vamos a hablar de las características generales de todos los previos sino de las características especiales que es la que define que el licenciamiento donde están las unas de alto riesgo es decir que estoy en el momento que tengo me está diciendo el de la llamada que si aquí sí como nadie la llamada así que desafortunadamente hoy no tenemos personas cree que tiene mucho que ver con él la ausencia en la clase de ayer que de pronto ustedes tenían otras actividades espero que vean la clase espero que vean el encuentro este encuentro es muy importante créanme que amerita es un tema bien interesante sobre el que muy poquitas personas han hablado es un tema que si ustedes lo conozcan van a ir a la vanguardia de los distintos cambios entonces aquí nos quedamos grabando yo espero que escuchen el encuentro y espero vernos en el próximo encuentro donde ya vamos a detenir el ejercicio y ahorita les voy a dejar unos tips necesarios sobre la información que vamos a requerir para la realización de la actividad final cierto entonces íbamos hablando de que en esa infraestructura de datos espaciales cierto hay muchos hay múltiples nodos uno de esos nodos tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales relacionado con la administración de la tierra y ese tiene como dos bases una es la base general de la información que está relacionada con la información que otorga el catástrofe sobre los aspectos físicos jurídicos jurídicos de los escales y la otra es con un régimen especial que coge como todos los casos especiales así los así es como todos los casos especiales que disponen y que necesitan como de técnicas distintas al momento de su inscripción o de consideraciones especiales al momento de la inscripción al momento del licenciamiento al momento de las afectaciones que se puedan realizar con respecto a esos precios entonces dijimos que se realiza como bajo tres segmentos uno la infraestructura de datos espaciales y las estructuras de datos espaciales son pues quizás de la tierra infraestructura de datos espaciales de la tierra el 1 es y esas son las siglas y el otro es y de el guión ante la administración de la tierra y la otra es ya los trámites en general entonces con esos mecanismos individuales de los que hacen uso las personas que requieren un servicio como tal se gestionan los trámites o sea un trámite es eso es un ciudadano que requiere un servicio y va a ir a solicitarlo y para que tiene que ver con la tierra que tiene que ver con la administración de la tierra con su licenciamiento y demás entonces en ese sentido empiezan a aparecer los trámites aquí como un no como un fin sino como algunos de los aspectos que se pretende mejorar bajo el sistema de la administración de la tierra que dijimos al principio de la clase que el sistema de administración de la tierra pretende buscar y optimizar el desarrollo económico social y político del país y cómo se optimiza y cómo se garantiza mediante la re uno de los aspectos la realización de trámites oportunos eficaces y eficientes sobre relacionados con la administración de la tierra es denso es denso además porque tiene como mucha terminología pero yo sé que cuando lleguen de pronto en catastro multipropósito creo que creo que es el último de los módulos que ustedes ven ahí van a hablar del sat y ya van a tener algunas bases porque y porque lo ven ahí porque el catastro multipropósito es uno de los insumos principales para el sistema de la administración de la tierra y habíamos hablado de cuál es el esquema relación el esquema de los actores del chat o sea quiénes son los actores del sat quienes participan de ese sistema de administración de la tierra entonces miren que venimos como en una secuencia lógica en la que estamos diciendo que es exacto se basa en la información predial orientada al tema de la administración como tal de los usos y el licenciamiento de la tierra ser entonces en ese sentido y esos usos derechos licenciamiento requisitos y responsabilidades de la tierra nos va a definir quiénes son los actores de acuerdo a eso lo primero que dijimos lo primero que uno es que hay un actor principal que es el ciudadano ese ciudadano como tal es el primer actor cierto que después hay otros actores que son que es la institucionalidad es el estado como tal y luego hay otros actos bueno pero entonces en ese sentido hay unos actores con ciertas responsabilidades un actor que es el responsable del cuidado de esa información y de la legalidad de la información que se inscribe cierto entonces hay unos como unos actores masivos como unos actores yo les voy a decir como lo define por aquí que me lo encontré en la norma dice actores responsables responsables de los actores responsables de la información en los procesos masivos entonces yo les voy a mostrar una figurita porque entonces vamos a hablar de unos actores en los procesos masivos y de los actores en general entonces ahí les decía el principal actor que uno se encuentra en ese sentido son el ciudadano el segundo actor lástima pues que esté yo aquí como se está hablando porque entonces ya vamos a hablar de cuáles serían los actores responsables en la actualización de la información y ahí es donde aparecen los gestores catastrales los operadores catastrales aparece por ejemplo un actor importantísimo que es la superintendencia de notariedad y registro aparece el icac cierto aparece en la agencia nacional de tierras entonces eso en lo que tiene que ver como con actores y hay otros actores que son los actores entre ambos dos tipos de actores cierto son 4 el ciudadano la institucionalidad y la institucionalidad que es donde aparecen las autoridades catastrales y la superintendencia de notariedad registro gestor superado y viene un tercer actor que es el actor es el actor que define y dispone el uso de la información estadística y espacial cierto entonces ahí nos vamos a encontrar a la infraestructura de datos espaciales infraestructura colombiana datos espaciales ya no es el ip que vimos arriba si no es la ic de que es la infraestructura colombiana datos espaciales clásica que no esté yo aquí sola como para preguntarles que esté yo aquí sola como para preguntarles que es pero entonces vamos a hacer un ejercicio y es que en el próximo encuentro vamos a repetir y ustedes los que me van a ver hoy y que se van a conectar vamos a hablar un poquitico de lo que es la infraestructura colombiana datos espaciales y aquí se dedica cierto y llamaría pues esa infraestructura dos espaciales es necesaria para la interoperabilidad de la información ahí aparece el dani que si bien arriba habíamos dicho de algunas instituciones vamos a mirar porque arriba está como los gestores operadores y acá y aquí nos va a aparecer el tan y el departamento administrativo de planeación cierto entonces el dani porque porque es que el dani es quien crea y define y con su vida y define la estadística de los valores que se han asignado asignando a la tierra y sobre todo del aprovechamiento de esa información de acuerdo a las necesidades del estado y el ciudadano no sé si es muy enredado el dale que es el dani el dani es el departamento nacional de estadística cierto entonces el dani viene y recopila esa información que está en el sistema de administración de la tierra y dice bueno vamos a crear valores de resultado de acuerdo a que al aprovechamiento que se le está dando a esa información que hay en el sistema de administración de la tierra viene el dnp que es el departamento nacional de planeación y está relacionado obviamente pues con lo que es la planificación del territorio y todo el tema del licenciamiento y usos y usos del suelo bueno el dani también tiene otra cosa importante que se me escapa y es el tema de los observatorios inmobiliarios ahí se empieza a recoger estadísticamente el tema de los observatorios inmobiliarios pues entonces habíamos dicho arriba quedan cuatro actores que ya definimos el ciudadano la institucionalidad en lo que tiene que ver con la administración de la tierra y vamos a ver otra institución pues otros actores que son los responsables de la estadística y de la informaciones espacial y vamos a ver algunos actores que son actores externos que prestan servicios directos al ciudadano cuáles serían esos actores esos actores esos actores son actores perdón si me apagó la cámara esos actores es es todas y las autoridades y las distintas profesiones que prestan los servicios al ciudadano que necesita la información relacionada con la tierra por ejemplo un curador por ejemplo el notario por ejemplo el topógrafo ellos son quienes prestan los servicios a ese ciudadano que hace uso de la tierra las corporaciones autónomas regionales por ejemplo en lo que tiene que ver con la aprobación de licencias y de uso de recursos y de recursos naturales perdón y las autoridades de planeación en lo que tiene que ver con todo proceso de licenciamiento y permisos de usos del suelo el licenciamiento de construcciones entonces todo lo que tiene que ver con lo que es la planeación del territorio yo les voy a mostrar una gráfica que me encontré por allá en un documento del dnp esta no es una gráfica propia es una gráfica del dnp voy a pagar de cámara y vamos a compartir pantalla aquí y creo que están viendo ya la pantalla sobre una información que me encontré como les decía del sistema del departamento nacional de planeación sobre esos actores que estamos diciendo entonces hayamos dicho de acuerdo a lo que estamos hablando que eran como cuatro tipos de actores que el primer actor era el ciudadano en general que luego venía un tipo de actor que tenía que ver con todo lo que era la administración de la tierra que son los operadores catastrales que es el icac y quienes sean síganme por favor aquí con el cursor en la presentación que son quienes se han habilitado como operadores y que entre esos tenemos algunas autoridades que son el gestor catastral la mt la superintendencia notaria de registro y la infraestructura colombiana de datos espaciales aquí está el icac también ser luego dijimos que hay unos actores que son los que tienen que ver con la recolección de la información estadística y espacial entonces aquí nos encontramos al dani ya les expliqué qué hace el dani en lo que tiene que ver con todo lo que es observatorios inmobiliarios y la estadística relacionada con la valoración de la estadística y valoración y estadística del uso que se le da a la información el dnp y luego decíamos que pues vienen algunas autoridades que acompañan al ciudadano en el uso de esa información y que ahí aparece pues un topógrafo el curador el juez el notario y que ellos pues son ahí ahí evidenciamos como los cuatro actores principales sin embargo esta gráfica tiene ustedes observan que hay unas rayitas que son grises una rática rosa rojas verde roja negra y yo me apropié de esta gráfica porque me parece una gráfica oportuna este documento lo encuentran como les dije en nombre de titularidad mía es un documento que se llama la modernización de las tierras en colombia y es cada línea de esas tiene como una definición especial entonces dice las líneas negras es ustedes las observan aquí las líneas negras parten desde el operador y por aquí el notario también parte información es el ingreso de datos masivos a ese a ese como es contenido a hacer alza a esos lineamientos sobre usos de la tierra cierto eso se acuerdan que decíamos que eran los objetivos que era la creación el uso y la disposición de la tierra que eso era uno de los que ese es el objetivo principal del sartre entonces aquí se genera como esa parte que nace desde donde viene cierto bueno vienen unas flechas grises pero no estas que están punteadas sino estas que están aquí esas esas grises y aquí empiezan a interactuar esta con esta y esta con y esas grises tienen que ver con la solicitud de trámites que hace el ciudadano a quien a los jueces a los notarios que es el último acto que vimos pues en la explicación que yo di bueno luego vienen unas azules aquí si ustedes ven están unas azules que es el flujo de la información que se manejan dependiendo de las solicitudes ya sean del ciudadano o de quienes gestionan y crean esa información que mire que aquí la encontramos es como circula la información cuando quien la está gestionando es el ciudadano o cuando quien la está gestionando es el operador catastral entonces ese es el flujo de los trámites que tienen respuesta al ciudadano aquí en ustedes el flujo como se comporta nos encontramos unas líneas rojas y trajo ustedes de acuerdo a la explicación que yo les acabo de dar las pueden identificar y esas líneas rojas es la información que se genera entre las distintas instituciones tan el dnp municipio y recuerden que habíamos dicho que solamente la información estadística como la que maneja el dna y el dnp sino que también es información sobre el tema de planificación sobre ordenamiento sobre licenciamiento que manejan los municipios pero que hay una información importantísima que es la información de datos espaciales las grises que están punteadas aquí en esta en esta gráfica y nos muestra como esa relación jerárquica entre entre autoridades cierto entonces si ustedes ven que hay única que es un operador que es la máxima además de ser la máxima autoridad catastrales operador y empieza la relación jerárquica en lo que tiene que ver con la estructura colombiana datos espaciales y aquí también el ministerio de vivienda como superior jerárquico del curado bueno yo creo que por hoy vamos a dejar aquí el tema de los actores y cómo se va construyendo la información que necesitamos para entender el sat y entonces yo les iba a proponer que para el encuentro que tenemos el miércoles que es un encuentro de hora y media que es un encuentro de hora y media entonces como parte del ejercicio que vamos a empezar a hacer ustedes consulten en sus municipios si tienen la oportunidad de consultar de acuerdo a esa a ese esquema que acabamos de ver y de acuerdo a lo que yo les acabo de decir que es el objeto del sal y cuál es la finalidad de ese sistema de administración de la tierra que ustedes parten a las oficinas de planeación y consulten qué tipo de información se recolecta en esa oficina con respecto a la información que es del insumo principal para el sistema de administración de la tierra que es el catástrofe y que hagan lo mismo con lo que son oficinas de registro y notaría algunos municipios en los que están no van a tener oficinas registro entonces no van a poder hacer pero entonces por lo menos consulten en la oficina de registro registro registra el municipio donde están ubicados y hagan el ejercicio con respecto a lo que tienen en las notarías y en las oficinas de planeación siendo las 4 y 54 por tanto hay como 5 o 6 minutos para las 5 y yo doy por finalizado este encuentro lamento mucho es muy complejo cuando uno está solito en un encuentro porque no hay como la interacción las preguntas las dudas pero entonces espero que nos veamos en el próximo encuentro del martes del miércoles de 4 a 5 y media a la tarde para continuar con este ejercicio y con este tema que es de suma importancia hasta luego y una feliz tarde bien